Alex Boy es un artista que dibuja principalmente sus sueños y también a veces sus estados de ánimo y a pesar de que son cosas que en realidad no puedes palpar y son cosas que no son físicas, al mismo tiempo tienen un toque hiperrealista que es lo que hace que tenga ese interés por la dualidad que manejan. Empecé como todo mundo yo supongo y el único detalle es que más bien nunca lo dejé de hacer y nunca lo dejaré de hacer. Espero que pintar siempre sea mi terapia, al final de cuentas es lo que siempre me ha servido y espero siempre me sirva. Y vaya, o sea, eso es en cuanto a algo personal, pero fuera de eso lo que me interesa con mi trabajo es exponer, etc. en diferentes lugares y que mi trabajo me lleve a muchas partes, ese es mi punto. A mis influencias, tengo un artista holandés que se llama Gottfried Hedman, que es hiperrealista, nada más hace cosas muy parecidas más o menos a las que yo tengo, solamente que en muchísimo más grande formato y técnica, pero en realidad más que influencias de otros artistas, tengo muchas influencias en cuanto a música. Dead Can Dance, ese tipo de artistas como un poco under. De música ambiental, neoclásica o mezclas extrañas de esos géneros, son más mi inspiración a más que otros artistas visuales. Me salí de la escuela porque vete a la verga, p***. Ese güey era el director puto de mierda, güey. Pero no, me salí porque no me llenaba en lo absoluto y siempre quise algo más enfocado a las artes, no tanto al diseño. Entonces llegó un punto en el que dije, ay no, o sea, no tiene mucho que ver. Bueno, no sé, creo que siempre he tenido mucha seguridad de lo que hago, entonces digo, puede que trabaje chido y puede que no y al final le cuentas lo que va a hacer que la libres, es cómo te vendas o cómo te mantengas en relación a la gente. Siempre tuve como esa seguridad y me topaba mucho con mucha gente que decía comentarios o, no sé, por ejemplo, papás de amigos míos que les decían algo así como, no, pues, ¿para qué estudias artes? Eso es como súper mal visto aquí o como, cómo lo vas a sacar adelante, ya sabes, en base a eso. Por parte también era un como, lo voy a hacer nada más a propósito también para que veas cómo sí se puede, ya sabes, o sea, eso fue como lo secundario. Por interés en realidad y por hacer ver a la gente que neta está mal, o sea, es muy fácil poder vivir de algo así. Pero bueno, obviamente como artista llega un punto en el que tu trabajo no es para la gente, sino satisfacción propia. Obviamente me gusta mucho que a la gente le agrade mi trabajo y está muy chido, pero este, al final de cuentas, también estoy consciente que puede que no les guste, ¿no? Entonces, sí, está padre que a la gente le agrade, pero si no llega a pasar, pues también tengo que estar consciente de que es para mí y no para la gente. Corti. Gracias chingue su madre mía por la entrevista y a todos los que la van a ver también, chingue a su madre ustedes también. Corti. 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 Corti.